A ver, por ahí no se escuchó, quiero escuchar un grito para la quinceañera A ver, una vez más, quiero escuchar un grito para la quinceañera Vamos más, vamos a notar la canción entonces Quiero ver ahora ahí todas con las maritas arriba, maritas arriba A ver, una vez más, quiero escuchar un grito para la chica solteras esta noche No rompas más, mi pobre corazón, que estás pegando justo en quien me lo Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No solo me voy, ni tú ni tu canción, no tengo más contigo que mi amor Si me hago vivir bien, ya no me atrasa el fe, será siempre mi nera todo el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor No tengas con amor, ni con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, que estás pegando justo en quien me lo Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero Cuando te visito por las noches, ¿qué tú tienes que ver? Si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Si te agrado por las ramas, no piques sin con nada, no tengo más noticia que tu amor Si me hago vivir bien, ya no me atrasa el fe, será siempre mi nera todo el sol No rompas más, mi pobre corazón, que estás pegando justo en quien me lo No rompas más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón, que estás pegando justo en quien me lo No rompas más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón, que estás pegando justo en quien me lo Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre Con mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón y que harás mil pedazos quiero No rompas más, mi pobre corazón, que harás mil pedazos quiero ¡Gracias!